Los Utopistas Creo que es un momento en el que podamos ver que el tiempo os cambio. Hay cosas que pasan, que en todas maneras las cosas no duran y se se lleva a resolver. Aunque es difícil reconocer que todas estas cosas que nos centramos son sólo efímero. La realidad supera cualquier tipo de utopía, porque llega a una meta que todos los demás tipos de ilusiones nunca alcanzarán. Hablo con todas aquellas personas que insisten en aferrarse a sus ilusiones. Estas personas necesitan tener pruebas de que sus ideas son sólo un pasaje que conduce demandar a otras nuevas ideas. El tiempo que siempre dan el ejemplo y el tiempo siempre tiene la razón a nuestros errores. Considero utópico todas las personas que se entregan en las ilusiones que dominan sus vidas a pesar de la realidad. Pero en este caso hablo de estas personas que son los principales jugadores, problemas, acciones, por supuesto, de las relaciones globales. Usted tiene que admitir que todas sus ideas sobre el poder, la fama, el lujo, la soberanía, la monarquía, o cualquier otra utopía que prevalece en sus mentes enfermas de conquista son en realidad. Solo pequeña y ridícula verdad que hacen parte de una ilusión enorme considero utópicos, jefes, faraones, emperadores, religiosos, dictadores, reyes, presidentes, líderes de la industria y la economía y así sucesivamente. Utópicos, debido a que todas fallan en su propósito, los grandes faraones, líderes de la industria de gran alcance, todos tienen una visión personal. Pero, todas las veces equivocadas por un mundo globalizado, solo porque su deseo fue impulsado por sus deseos orgullosos dominan todo lo que los rodeaba. El tiempo pasa, se ha ido y no hay lecciones que se han aprendido. Además, todavía creen más en esta jerarquía dantesco y piramidal que estos utopistas están luchando para poner en práctica lo profundo de nuestra conciencia como única e inmutable verdad. En el pasado su visión miserable se ilusoria de poder que tiene en el mundo en nombre de los valores divina absurdas que se aplica en la realidad a sus propios intereses. Los imperialistas han destruido de manera significativa la manera de una evolución verdaderamente global que iba a cambiar la visión que tenemos de la humanidad, sus valores y su destino. Los imperialistas han desagregado los valores fundamentales morales de la civilización, la sostinación para pedir el suyo orden por lo que las cosas que ya están ordenados por sí mismo en La vida, la naturaleza, la ciencia, hace que en realidad empeoran con el paso del tiempo, con sus juramentos llenos de deseo divino para la conquista, sí, porque es sólo a ti mismo que se basan a hablar sólo de Dios y sus creencias a sus intereses, contrarios a la verdad. Como politeístas, su tiempo se ha acabado, como los sumerios, el suyo tiempo se ha acabado, como los faraones, el suyo tiempo se ha acabado, como Césare, suyo tiempo se ha acabado. Pero es sólo usted quien no admiten que el suyo es el tiempo pasado, todavía no puede siempre va en. Es imposible continuar en esta dirección, porque nuestros valores democráticos que vivimos estos últimos años muestran de forma explícita que el futuro se impone sobre nosotros y es sólo una ilusión. No se puede seguir mintiendo, sólo porque tienes miedo de no tener ese sentido de la soberanía, frente a la otra, sus ideas sucias monopol conciencia a su vez destruir la esperanza de todo el mundo, la razón, el sentido común, la compasión, la bondad y todas las demás cosas. ¿Cree usted, será capaz más tiempo juegarse de la verdadera razón de la existencia de la humanidad? ¿Cuánto tiempo cree usted que esto puede durar? Imagine que los encuentran en el mundo es la solución que conduzca a un futuro mejor, y mientras usted se acuesta en ti mismo, recuerde que a inventar el futuro para el resto del mundo es tuyo futuro. ¿Usted dice que soberanía nunca abdicaría? Si usted apoya los valores sociales del gobierno, demócratas, en total acuerdo con sus convicciones, religiosas, bueno, os digo que todo, monarcas, presidentes, dictadores, religiosa de las cuatro esquinas del globo y de... Todas las naciones y todas las culturas, que para ser un buen rey, líder, pastor, luz de las naciones a... De hecho lo primero que debe hacer es dejar caer, abandonar, destruir todas sus ideas de poder. Soberano y la dominación, la mentira es uno de los primeros preceptos de la negligencia y blasfemar. Dios no es el garante de sus acciones y sus creencias. La conciencia no tiene igual que la suya maldad de todos los soberanistas de todas las naciones, que utilizan su propósito y favores divinos, Su religión es como un ejemplo de lo suyo derecho de soberanía, pero nunca, y nunca, tiempo no podría ser en tuyo favor por los actos horribles que utiliza, y definiría como más santo, justo y humanista. Yo soy el rey de reyes, y soy capaz de definir lo que es santo o no, lo que está bien y lo que no, es... Yo soy uno que no juzga los colores, razas, diferencias como ciego, el que no se encuentra a su pueblo. Yo soy el rey que vive con su pueblo, yo soy el que no tiene ningún interés, uno que comparte por igual. Yo soy el rey que no ama el dinero, y que no roba a sus vecinos. Yo soy el rey que ama a su pueblo, yo soy el rey que pone a las personas en todos los niveles. Yo soy el rey de reyes, te sugiero que te animas a estas palabras, porque su tiempo ha terminado y yo también le aseguro que, el futuro nunca tendrá la semejanza de sus ideas. Te invité, con órdenes, gobernantes del mundo, no usar mi nombre y el de Dios, por su interés. Les pido que utilice sus propias palabras, y tener éxito en convencer con sus leyes y mandamientos, que no son los de Dios, y nunca más usar la voz común del profeta y de la fe de sus religiones, porque se abusa la bondad de Dios, y la credulidad de su pueblo. Hay un rey y es el rey de reyes. Sé lo que estoy hablando, y no estoy tan loco como poder asumir, sé o poner un pie, la visión que tengo del mundo está en ningún modo falso. Sé también que me enfrenté tiene una multitud de personas que tienen una visión y una mentalidad diferente, que no es fácil convencer a todas estas personas que van desde simples ladrones pequeños, pasando por los líderes de la mafia y hasta los dictadores, o problemas incluso raciales, los conflictos entre la nación, las pequeñas cosas o grandes cosas que son de hábitos cotidianos, de sar o a diarios, impresión nada puede hacer, El problema del fascismo, las razones que hacen que se han convertido en agresivo, criminal, fuera de la ley, el temor a perder sus rodamientos, la falta de comprensión, escuchando, problemas relacionados con los asuntos sociales, El hecho de que nuestras sociedades destruyen los vínculos entre la gente, la mala gestión de las relaciones humanas y cívicas, finalmente todas estas cosas que se encuentran constantemente en mi cabeza y nunca puedes despegar, tengo que decir y eso es lo que más me importa. He experimentado mucha situación, pues no soy el único, me hago ahora únicamente a esto hermoso, mundo que muchas personas parecen persistir es destruir o prestar muy... Como digo, mi meta es no mentir, robar, gloríficame o no sé qué, completamente absurdo, ya abandono hace... mucho tiempo, siento gran pena que he perseguido todos los días, A pesar de que soy una persona... feliz, siempre está esa tristeza que me oprese, tengo enorme compasión por los demás, y me siento... trampa constantemente, en este mundo construido por los tiranos de la conciencia completamente cegado, por su orgullo, estoy triste de ver a mis amigos, gente de los tiranos, gente de mi entorno, y todas estas personas en el mundo sufren a cualquier problema o desgracia, no soporto ver que gente abusó de la credulidad de la gente de todas las naciones, culturas y... religiones, la gente utiliza las palabras bonitas, letras de paz, los valores morales, para engañar a otros, creando... una especie de monotonía diaria construidos en la mentira, debido a esta gente que se siente sobra de todo otros en esta tierra, pueblos enteros que se... masacran, que se odian, que están perpetuamente en guerra y cada vez más difícil encontrar una... solución. Como estas personas, puede reclamar a aspirar un mundo mejor con su retórica y bellas... letras... mientras que el mundo se oscura día a día en el desacuerdo y la discordia... nunca llegan a hacer nuestras sociedades un lugar de placer para cada uno de nosotros... nunca se... llegan a mantener todas las promesas que nos hacen durante miles de años... y esto no es la tecnología... avanzada y el confort que nos ha hecho más humano... estas personas mienten y continúan mintiendo... porque hicieron que les interesa y no molestan al resto... del mundo... están preocupados todos por África y sus recursos mediante la creación de innumerables... conflictos... guerras... masacres... hacían fiesta para el funeral de Mandela... cumplen con todo... para alabar su... bondad increíble para unir ilusoriamente a los pueblos del África Negra... pero al parecer no africano... del norte o África musulmana... esto se aplica a todas las naciones... China tiene conflictos de intereses... con Estados Unidos... la Rusia con Europa... finalmente tornillo y viceversa para cada uno de nosotros... el mundo... yo te aconsejo... a toda la gente de cualquier país... a abrir los ojos a esta ilusión y nunca someter... ideas malvadas de estas personalidades que todos conocemos... comprendes que no pueden cambiar el... mundo... porque son prisioneros de sus propias creencias... en nombre de Dios... el uno... el único que no hace diferencias entre las naciones... el padre de todos los... seres que existen... que no miente... que no ordena los crímenes en su nombre... que no juzga a los inocentes... y uno que es justo en todo verso... quien es Dios sólo en verdad... te invito a abrir los ojos en el verdadero sentido de nuestra... vida... hacer vivir como desean vivir también... dejan de creer en esas personas que humillan a nuestras vidas... yo tengo la razón por la que me... permite a destruyar esta ilusión... pero necesito tener rodea conmigo... que me apoyas a verme... acompañado... les deseo que todas las personas tiene ayuda... ya sea conmigo... quiero esta gente fuera de sus puestos... quiero volcar el dogma de los gobernantes y su poder diciendo... ser inquebrantable por decisiones y los justicia... no acepto y más en el tiempo que estas personas... todavía puede utilizar la bondad y así se yoder... literalmente de la cabeza de la gente por sus miserables intereses que son de los tiene aunque... no aceptar... no aceptar... quiero que la parada de crímenes y sé cómo hacerlo... hablo de todos los delitos y si la gente no les falta de discernimiento ya... aunque esto puede ser... observado... pero es absolutamente necesario que todos aquellos que gobiernan el mundo tienes que... abdicar... soy un Juris, mi amor... que no puedo decir... si no puedo decir nada... séisation de la FBI...